¡Ja, ja, ja! ¡Garder! ¿Qué hacemos? No lo sé. Nada pueden hacer. Mis tres monstruos les parecieron trozos. El altar de la cobra. ¡Es pena que peleen contra los tres monstruos! ¡Joderón! ¡Demonite! ¡Y Fykar! ¡Esos payasos otra vez! ¡Los tres monstruos somos Troika! ¡Tal vez pudieron vencerlos separadamente! ¡Pero juntos sus poderes son invencibles! ¡Troika, destruyelos!